Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es un video especialmente fabricado para los tres miembros del canal. Quiero agradecer a los tres miembros del canal, a Felipe Allende Mayorga, a Derpo y a Luis Arturo Fernández Chao. Bueno, muchas gracias y felicidades a estos tres miembros por unirse. Les doy un fuerte aplauso y les mando un fuerte abrazo desde acá. Y a las personas que no estén unidas, las invito a unirse al canal. Se pueden unir por tan solo 3 dólares, que serían algo así como 40 pesos. Esto al paquete básico en el que ustedes van a tener, van a poder pedir un video, van a poder pedir todos los videos que ustedes quieran. Se va a mencionar su nombre antes de iniciar con el video y todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente. Y también se pueden unir al segundo paquete que vale 14 dólares, en el cual ustedes van a tener videos exclusivos. Van a tener videos sobre clarividencia y predicciones. Todos sus comentarios van a ser respondidos. Se mencionará su nombre antes de iniciar con el video. Y bueno, esto por 14 dólares. Sé que no es tan barato, pero vale la pena y les prometo que no se van a decepcionar. Ahora sí vamos a hacer unas aclaraciones en este video. Y vamos a tener que poner algunas reglas sobre la petición de videos. Sobre los videos que nos pueden pedir los miembros. Antes que nada, quiero dejar muy en claro que esta función no va a desaparecer del canal. Es decir, que ustedes van a poder seguir pidiendo los videos. Pero sí que vamos a poner algunas reglas que creo que son importantes establecer en el canal. Y es que no vamos a poder estar haciendo videos que no cumplan con las reglas y las políticas de YouTube. Vamos a realizar videos que ustedes nos pidan. Pero siempre y cuando estos videos cumplan con las reglas y políticas. Es decir, que se ajusten a las políticas, a las nuevas políticas de YouTube. Ya que como ustedes saben, la plataforma de YouTube está muy estricta. Muy exigente en cuanto a las temáticas de los videos. Es por eso que no vamos a poder estar haciendo videos que nos pidan que sean demasiado fuertes. Demasiado polémicos o demasiado controvertidos. O que sean demasiado explícitos. Vamos a hacer los videos que nos pidan nuestros miembros del canal. Siempre y cuando sean adaptables a las políticas de YouTube. Si no son adaptables a las políticas de YouTube. En todo caso no los vamos a poder realizar. Pero les recuerdo que ustedes pueden pedir temas sobre películas. Sobre caricaturas. Sobre curiosidades. Sobre misterios. Sobre extraterrestres. Sobre fantasmas. Sobre cosas paranormales. Incluso sobre videojuegos. Sobre una gran gama y variedad de temas. Este video también lo vengo haciendo. Ya que nuestro miembro del canal Felipe Allende Mayorga. Le mando un abrazo y un saludo para Felipe Allende Mayorga. Un fuerte abrazo. Mi querido hermano y amigo. No voy a poder realizar el video que me has pedido. Sobre hacer el rap de paralogía. La segunda parte del rap de paralogía. Y ya que bueno. Creo. Este tema no se ajusta a las políticas de YouTube. Porque bueno. Como sabemos el rap podría contener. Algunas cosas que son inadecuadas. Y no muy apropiadas para YouTube. Digo si es que se quisiera hacer. Un rap de calidad. Y por eso no voy a poder hacer el video que me pides. Haciendo un rap. Como les digo. Solo se pueden hacer temas que se ajusten a las nuevas reglas y políticas de YouTube. Lo siguiente que quería dejar en claro. Es que si ustedes van a poder seguir pidiendo los videos que ustedes quieran. Pero los videos van a poder estar pidiendo. Como les vuelva requisito los temas. Pero un tema por vez. Un tema. O sea cada vez que entren al video van a estar pidiendo solo un tema por vez. Y bueno. Este tema que ustedes pidan. Se estaría subiendo a mi canal de YouTube el día miércoles. O sea no el lunes. No el martes. Sino el día miércoles. Pasando los dos días. El día miércoles. Se estaría subiendo el tema que ustedes solicitaron. Que ustedes me solicitaron a mi. Se estaría subiendo el día miércoles. El día miércoles se estarían subiendo el video. O el tema que ustedes me solicitaron a mi. Ese día van a poder ver su video sobre el tema que ustedes hayan elegido. Sobre extraterrestres. Sobre misterios. Sobre curiosidades. Sobre una película. Sobre alguna caricatura. Sobre algún tema en especial. Siempre y cuando vuelvo a repetir. Se adapte a las políticas de YouTube. Y este tema no sea muy delicado. O muy fuerte de tratar. Porque hay temas que son tan delicados en YouTube. De tratar temas tan fuertes. Que por un simple video. YouTube te puede censurar. Te puede poner una penalización. En la que tú no puedes ya subir. No puedes subir videos. Durante una o dos semanas. Y en el peor de los casos. Hasta te puede quitar tu canal. Entonces yo quiero que ustedes comprendan. Los motivos por los cuales. Yo no me quiero arriesgar. Comprendamos que ya no estamos en los años pasados. Que estuvimos en YouTube antes. Como en el año 2005. Y 2011. Y 2012. En el que todavía YouTube. Se podían subir contenidos fuertes. Comprendamos que ya no estamos en esos tiempos. Que estamos en otros tiempos. Mucho más delicados. En los que ya no se puede subir cualquier cosa a YouTube. Porque puede sufrir graves consecuencias. Entonces yo les pido a mis miembros del canal. Que por favor comprendan esto. Yo sé que van a comprender. Porque son gente muy inteligente. Y muy querida por mí. Y bueno. Pues simplemente que al momento. Antes de pedirme un tema. Analicen el tema. Del cual quieren que yo exponga en mi canal. Que quieren que yo suba mi canal. Que analicen si este tema. Cumple con las reglas y políticas. De YouTube. Les repito. Los temas como. Temas sobre caricaturas. Temas sobre extraterrestres. Sobre películas. Sobre misterios. Casi todo ese tipo de temas. Si los puedo subir a YouTube. Sin ningún tipo de problemas. Pero ya meternos en temas muy. Delicados. Como pues. Política. Y todo eso. Cosas más fuertes. No es tan fácil subir. Si ese tipo de cosas. Si no podría subir. Y bueno. De hecho. Tuvo un video con el. Con el video de. El comunismo es satánico. Por eso lo tuve que retirar. De YouTube. Porque YouTube. Me mandó una notificación. De que ese video. No era apropiado. Y que bueno. Lo tenía que retirar. Si no quería tener problemas. Si. Entonces. Nada más es para que ustedes. Comprendan esto. Y bueno. Eso sería todo. Lo que yo les quería aclarar. Muchísimas gracias. Por haber visto el video. Denle like. A este video. Y ya. Te invito. Que te unas al canal. Si no estás unido. Para que goces. De todos. Los nuevos beneficios. Que vas. De los cuales. Vas a estar. Gozando. Si. Entonces. Únete al canal. Al paquete. Que tú quieras. Al paquete. Que más te conviene. A paralogía. Más contenido. Que es el. El paquete básico. O a paralogía. Súper más. Que es el que más conviene. Pero bueno. Ahí se los dejo. A su criterio. Muchísimas gracias. Amigos de YouTube. Gracias por ver el video. Y quedarte hasta el final. Nos vemos. En un próximo video. Les mando. Un fuerte abrazo. A todos mis miembros. Del canal. Y. Pues. Nos vemos ya. En el siguiente video. Muchas gracias. Y hasta pronto.